Quizás no conocías el instrumento, se llama Deep Teridoo, ¿sí? Esta es una flauta australiana, amigo amiga, y está mucho más antes que nosotros. Tiene más de 20.000 años de antigüedad, hecho por unas termitas, hicieron este orificio y dejaron una enseñanza a través de los años. El instrumento trata de imitar el sonido de la naturaleza, por eso quizás escuchas algunos ruidos naturales, algunas cascadas, algunos animales por ahí, eso es parte del Deep Teridoo. Agradecimiento infinito a los que valoran, amigo, al nuevo arte. Arte original, arte con conciencia, arte terapia. Seguimos transmitiendo Arte Terapia. Arte que acaben de sentir. Arte vertical, el hombre tiene plusieurs de ellos, muñeca, muñeca. Arte este va a ser que incluso se encuentra en la tierra, el amor que se encuentra en el propio Обusán視, No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no, no.